Estamos acá en OTB 21 de septiembre entregando el pavimento acá junto con la presidencia de la OTB y bueno, estamos muy contentos de poder haber cumplido este objetivo que nos hemos trazado con nuestros dos kilómetros y bueno, estamos también en nuestro mes aniversario también dándoles regalo a nuestro placer competitivo. Muy buenas noches, sí, evidentemente estamos recibiendo dos calles prácticamente que han sido atracadas, la calle Halcones y esta calle Unominal. Como OTB nos sentimos muy felices porque el desarrollo y el progreso de nuestra OTB está llegando gracias a las obras que está realizando en general. En realidad son casi 20 años que se ha esperado esta tan ansiada obra que en realidad beneficia a toda la población, a los vecinos de este 29 de septiembre. Tienen bastantes niños, también habíamos invitado al transporte público porque también como vecinos deberían participar. Sin embargo, estamos aquí los que tenemos que estar, los vecinos muy agradecidos y agradecerle al señor alcalde por esta obra tan bonita, tan importante para nosotros los vecinos y felicitarle por todo lo que está haciendo en su facultativa. Realmente está haciendo una buena gestión, nosotros lo felicitamos. Conjuntamente a sus secretarios que están haciendo gestión como nunca y están trabajando con la población. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua Gestión Ingeniero Nelson Gallinate